del 54% del viento en calma y la presión en 1.012 milívares. Para el día de hoy jueves continuamos con un cielo parcialmente nublado, aunque continuamos también con periodos bastante largos de sol y no se descarta una ligera llovizna esta de manera bastante hilada en algunos puntos del área metropolitana para el día de hoy. Por la tarde noche alcanzando máxima de 31 grados, una tarde cálida para este día y continúa así a lo largo de esos próximos días. La temperatura va en incremento a pesar de que el pronóstico de lluvia continúa para el día de mañana en este arranque de fin de semana, pero como se lo comento de manera bastante hilada, máxima de 31 para este viernes, sábado, incluso para este domingo, condiciones similares, incluso el termómetro se mantiene estable y constante y la temperatura alrededor de los 32 y 33 grados se comienza también a alejarse de la nubosidad para este fin de semana, si es que tiene planes pues no hay nada de qué preocuparnos, sábado en 32, domingo en 33 con ausencia de nubosidad, condiciones similares el lunes arrancando la semana en 29, un cielo despejado, martes escasa nubosidad y el valor máximo será de 25 grados, condiciones muy agradables y también favorables para la próxima semana. Acompáñenme a ver nuestro mapa de satélite, no hay grandes cambios, continúa la zona de inestabilidad, este canal de baja presión y el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México a nuestra región continúa esta banda de nubosidad presente, también ocasionando ligera llovizna en puntos importantes del país, también cambiando el patrón atmosférico para el territorio tejano, esta banda ancha de nubosidad como es el caso de Macal, en conlluvia presente en 29, saltillo ya un cielo despejado en 26, Acapulco 32, Guadalajara en 30, Veracruz en 32, Cancún en 28, con cielos parcialmente nublados, Tijuana una temperatura fresca alcanzando máxima de 19 grados para el día de hoy, vemos que Hermosillo y Mazotrán alcanzando máxima de 26, Hermosillo 34 con un cielo despejado, torero en 31, DF no se descarta, algo de chubascos para el día de hoy, máxima de 23, Tampico escasa nubosidad en 30, Oaxaca en 29, Mérida conforme pasando los días, la temperatura máxima va en incremento, ya alcanzando 37 para este jueves arrancando el fin de semana con escasa nubosidad y todo el territorio tejano, comienza a presentarse la yugla presente para el día de hoy, San Antonio en 22, Laredo 29, Gistón alcanzando los 26 con cielos parcialmente nublados, comentarle por último que nuestra próxima fase lunar va a dar cambio el día de mañana, viernes 30 de marzo, ingresando a las 13 horas con 41 minutos, siendo un cuarto creciente. Que tenga usted una excelente tarde, y hasta comiendo, muy buen provecho.